Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Edras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Claro, hay que ponerse en contexto, ¿no? Estos israelitas que llegaban a Jerusalén, pues era muy complicado para ellas la vida. Había estado por casi siete décadas cautivos en Babilonia bajo la dinastía Caldea y sin poder adorar a su Dios en su templo ni cumplir con sus ordenanzas. Después de este periodo de tiempo, el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y en su primer año de reinado, pues fue despertado en su corazón por Dios y decretó el regreso de los cautivos y la reedificación del Templo de Dios en Jerusalén. Como es de esperarse, muchos de estos hombres, bueno, se vieron tentados a quedarse por allá, por aquellos lados ya estaban establecidos, habían echado raíces. Además, regresar a Jerusalén era un viaje tremendamente largo, sobre todo porque, bueno, había niños, mujeres y por si fuera poco, Jerusalén había sido absolutamente devastada y destruida y, bueno, y había enemigos por todas partes. Pero sin embargo, el mismo Dios que ya había obrado en Ciro, pues también agarró y los despertó a ellos y los hizo subir para edificar sus casas. Bueno, en otras palabras, los forzó a cumplir con un propósito que iba mucho más allá de los límites de lo eterno y entonces, bueno, volverían a construir el centro de adoración al único Dios vivo y verdadero. Esos hombres tuvieron que vencer sus temores y dispusieron su vida para servir al Señor y lo lograron. Ahora, disponer nuestras vidas para servir al Señor implica muchas veces hacer cosas que no tienen tanto sentido o ir a lugares lejanos e inciertos a donde Él nos quiera llevar. La garantía, además de tener éxito en esas idas y venidas, pues no está asegurada porque muchas veces no sabemos cuándo realmente es Dios que nos lo está pidiendo, pero cuando sí es Dios el que nos está pidiendo y vamos con la dirección del Espíritu Santo, pues allí el éxito está absolutamente asegurado. Ahora, la pregunta está, ¿puedo yo escuchar y entender que el Espíritu Santo es el que me habla? Ahí es donde está la cosa y a veces todos fallamos allí. Yo tengo que reconocer que muchas veces no lo entiendo, pero por los resultados sé que fue lo que pasó. Es muy complicado porque queda como en nosotros el poder sentir y esto tenemos que comunicarnos con el Padre por medio de la oración, porque realmente ir a donde el Padre nos lleva asegura el éxito porque él jamás nos va a dejar en vergüenza, pero tenemos que estar abiertos y atentos para discernir, abrir nuestro corazón y estar completamente en comunión con el Espíritu Santo para poder entender que realmente es el Padre quien nos habla en momentos determinados en donde se nos pide tomar decisiones. ¿Qué tal si oramos por eso? Porque realmente en la oración es donde vas a conseguir respuesta. Mi querido hermanito, mi querida hermanita, no en mí. Yo todavía no las he conseguido. Padre, siempre que he hecho tu voluntad y me he dejado guiar por tu espíritu, tu presencia ha ido conmigo y nunca me has dejado en vergüenza, Señor. Una vez más y sin importar lo incierto del camino, te pido que tu Espíritu Santo me ilumine y me guía donde tú quieras que yo vaya. Permite que en mi corazón yo entienda que es el Espíritu Santo quien se comunicó conmigo y que no lo crea un sueño o que no lo crea un pensamiento propio o incluso que no lo crea parte de mi creatividad. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.